Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo eres de hacer de fábrica tu Blackview BV6600E. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego más abajo abrimos la pestaña Sistema, es una de las últimas y luego pulsamos aquí opciones de recuperación y elegimos la última opción de aquí, volver al estado de fábrica, confirmamos, confirmamos a la derecha y esperamos. Y como veis, el proceso de restablecimiento completo ya se ha finalizado. Muchas gracias para ver el vídeo, te invito el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Gracias!